Hola. ¿Yo primero? Muchas gracias. ¿Cuál puede ser la base de Aprilia para llevarse ese título en vez de la Yamaha? Mi mentalidad es que con la familia que tengo, lo tengo todo. No necesito nada más para ser feliz. Ni un campeonato del mundo, ni un título de campeón del mundo de Hot of B. Una cosa Maverick en casa y Maverick aquí es distinto. ¿Me invitas un café o no? ¿Con qué te darías satisfecho de aquí a final de temporada? Ganar en Austria. Además ya sabes hasta en dónde, en Austria. Un sueño para mí. Poder ganar en Austria, me emociona y todo. ¿En el lugar en el que el año pasado se fue al traste? ¿O es por eso? No es por eso, no es porque tengo una cuenta pendiente con ese circuito. ¿Tienes una respuesta a qué falló en Yamaha o ya ni te lo planteas? Es el tiempo que dejé de pensar en ella.